Y continuamos ahora con la Orquesta Emenda de Uren, municipio de Chichota. Vamos a brindar un fuerte aplauso a la Orquesta Emenda. Esta orquesta toma su nombre de la palabra puré, que significa tiempo de aguas o lluvias, el cual es el temporal de la abundancia dentro de la cosmovisión. La agrupación está conformada por jóvenes de comunidades como Paracho, San Ángel Siruncapio, Guiramarango, Charapan y Uren, que interpretan algunos de los géneros propios de la tradición, zones o zonecitos, avanjeños y pidecuas. Los géneros interpretan sobre todo repertorio de antaño que se ha recuperado a través del amor a la música de nuestra cultura y del largo trabajo de investigación especializada para recuperar piezas en partituras, grabaciones y la tradición oral, que es el mecanismo primario de transmisión de conocimiento dentro de la cultura purépecha. Los instrumentos que la conforman pertenecen a una alineación de orquesta antigua que existió en la primera mitad del siglo XX. Violines, violonchelo, contrabajo, clarinete, trompeta, trombón de émbolos y el saxofón alto. Violonchelo, instrumentos que especulamos, se integró a la orquesta y las bandas de la región purépecha como influencia de otras culturas. La orquesta nos va a interpretar el zonecito isleño, 5 de agosto de 1937. Esta composición de Emilio López de Jaráhuaro. También nos va a interpretar el avanjeño, eso quedó atrás del autor Luis David Farías Hernández. Y ahora sí vamos a brindarles un caluroso aplauso a la orquesta Ementa de Uren, municipio de Chinchota. La orquesta Ementa de Uren, municipio de Chinchota. La orquesta Ementa de Uren. 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 ¡Gracias!